Bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo Acuario, septiembre de 2018, expresado por los cielos, certificado por 3 de basto, 8 de oro y reina de copas a revés Serán los cielos los que se expresarán para usted y dichas 3 cartas llegarán para certificarle la información Pero antes, debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos Sembrar para el futuro con esperanza en el corazón Sol en casa 3, sembrar para el futuro con esperanza en el corazón Sol conjunción mercurio Expresarse para darse a entender y ser entendido Sol trino Plutón Las montañas son altas porque estarán a la altura del impulso de tu corazón Ahora sí, Acuario, prepárese hoy más que nunca para recibir la visión profética de los cielos introductoria para su vida Es una visión profética para su existencia terrenal Se dice que así como aquel que está nadando Es como de noche allí donde él está Y llega una ola y lo envuelve, ¿no? Lo envuelve, lo envuelve y lo lleva al fondo del mar Esta persona ha tomado sus previsiones Esta persona tiene su cámara de oxígeno Y bueno, espera Espera el momento a que pasen todas esas olas que están revolcando La parte superior del mar Entonces aprovecha y ve que encuentra Si encuentra unas ostras, una perlita Es una persona que entiende que en medio de las dificultades Puede alejarse de las dificultades Pero también sacar provecho del nuevo sendero que le ha tocado transitar Se ha tenido que desviar el rumbo Así usted también como persona podrá encontrar que verdaderamente Hay como mar en contra Mar en contra Entonces hay que apartarse Y de repente las cosas no salen como se quiere Llegan personas con poder Con malas intenciones A minimizarlo A presionarlo A tratar de sacarle provecho a usted Entonces usted entiende todo y dice Bueno, mejor me aparto De repente estoy en una gran empresa Pero me están explotando De repente el trabajo que estoy realizando Hay personas que se creen superior Y me están minimizando Me están golpeando con sus palabras Con su indiferencia Con sus gestos verbales Con sus palabras verbales Con sus gestos Con su gestualidad Entonces usted como persona ¿Qué hace? Simple y sencillamente se aparta Bueno, con lo que he aprendido Voy a comenzar un nuevo emprendimiento Con todo lo que he aprendido Para de esa manera Bueno, comenzar a armar el futuro de mi vida El progreso de mi vida Y aunque todo se venga al piso Bueno, analizaré las causas ¿Qué ocurrió? Y no volveré Por el mismo sendero de oscuridad No atravesaré el mismo sendero Que aparentaba luz Pero se convirtió todo en Desperdicio Todo se vino al piso Sencillamente descansaré Hasta que otra luz me guíe Una luz me guíe Y me dé el sendero Al cual seguir, ¿ok? ¿Hacia dónde debo seguir? La visión profética Hoy de los cielos Evidentemente Viene marcado Porque la visión profética Revelaba para su vida Que había una sola Que venían como a revolcarlo todo Eso es el 3 de basto Pero en medio de esa sola La persona mira Cambia de rumbo Que es la reina de copa a revés Por eso la reina de copa Está a revés Para encontrar el 8 de oro Es decir Encontrar el futuro de su vida Encontrar el 8 de oro Significa La persona encuentra Provisión para su vida En medio de las dificultades La persona encuentra Tesoros escondidos Que no esperaba para su vida De tal manera Que la visión profética De los cielos Hoy Ha quedado Certificada De forma gráfica Y escrita Especialmente Para todas y todos Aquellos que cada día Solicitan su consulta De tarón Es muy sencillo Por una donación amorosa Es decir Lo que nazca En su corazón Yo lo apoyo La apoyo a usted Usted me dice Mira quiero saber esto Quiero saber aquello Necesito una guía Necesito orientación Necesito apoyo espiritual Enrique Necesito que Hagas meditación por mi Necesito Necesito X Lo que usted necesite Por una sencilla Donación amorosa Es decir Lo que usted quiera dar Lo que nazca De su corazón Bueno Usted recibe Su respuesta Ok Que le parece Que bueno Verdad Pero bueno Hablando de cosas buenas Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a hablar Nada más y nada menos Que del 3 de bastos El 3 de bastos Y de esta al revés Prepárese Hoy más que nunca Si señor Para recibir La visión profética De los cielos Hoy Asociada a la carta Del 3 de bastos Para su vida Para su existencia Terrenal Se dice que así Como aquella persona Que está en su hogar Pero todo se viene al piso Y queda nada más Simplemente las bases De la construcción Los hierros Prácticamente Y el cemento Del piso Estas personas Se ponen a pensar Y ahora como hago Habla con su pareja La pareja no tiene idea Y está verdaderamente Como cansada La pareja está como Verdaderamente Angustiada También Bueno Sencillamente Decide buscar ayuda Grupos de personas Porque entiende Que su problema No es sencillo Entonces habla Con varias personas Para que le den fuerza Para que le den fortaleza Para su vida La visión profética Hoy de los cielos Está certificada Por el 3 de bastos 3 de bastos Que el día de hoy Viene a representar Como muchas cosas Muchas veces Las cosas se vienen al suelo Todo se decae Todo El rumbo se pierde Muchos me estarán preguntando Enrique Explícame ¿Por qué la carta De 3 de bastos Hoy está al revés? Bueno La carta de 3 de bastos El día de hoy Está al revés Porque está haciendo Referencia A una persona Que llegan Y le exigen Dame Para que puedas continuar Me debes de dar tanto Me debes de pagar Necesito tanto ¿Ok? O sencillamente Le cierran Las puertas Sin ton Ni son Sin preguntarle Nada Pues Así usted También como persona Podrá ver Como llegan otros Con el interés Por delante Si te quiero ayudar Pero me vas a dar tanto Y usted está en situación De humildad Y no tiene Por eso es que aparece Ese lobo ahí De cabeza Ese lobo Que se le sale La saliva Por los colmillos De deseo Ese lobo Que se le sale La saliva De los colmillos De ambición Hacia usted ¿Ok? De tal forma Que la visión profética Para su vida Queda certificada Por el 3 de basto Al revés Ahora bien Ahora bien Está apareciendo Nada más y nada menos Que la carta Del 8 de oro Al revés Prepárese Para recibir Hoy más que nunca La visión profética De los cielos Asociada A la carta Del 8 de oro Al revés Es una visión Profética Celestial Para su vida Se dice que así Como aquel Que sintiendo Como descienden Del aire Los golpes Como llegan Del cielo Los golpes Porque hay personas Verdaderamente Inescrupulosas Y sus errores Hacen que usted Tenga que pagar Pero esta persona Se crece en luz Esta persona Se crece en fuerza Se crece en musculatura Se crece en inteligencia Para agarrar Todo aquello Que estaba mal Para tomar Todo aquello Que estaba por mal Sendero Y lanzarlo lejos Para que no lo moleste Para que no lo intente Asfixiar Así Usted también Como persona Podrá observar Que encuentra Aquellos Que son negligentes Encuentra Aquellos Que no realizan Bien su trabajo Encuentra Aquellas personas Que sencillamente Están como dormidos Están como fatigados O son negligentes Y la condición De ellos Le causa a usted Cierta preocupación O cierta perturbación Personal O cierta molestia Son aquellos Por ejemplo Que están de repente En la clínica Y tienen que traer La camilla Y no traen La camilla Son aquellos Por ejemplo Que se les hizo El pedido A la tienda online Y no ha traído El pedido Y hay que ir A la oficina Para buscarlo Y le ocasionan A usted Retardo Le ocasionan A usted Retrasos Ok Entonces Usted Educado Seversa Estudia Las normas Las políticas Los procedimientos Por ejemplo Se están tardando En el crédito Que le tienen que dar Entonces Usted estudia Las normas Del banco Las políticas Del banco El librito Del banco Va y habla Donde el gerente Mira pasa Esto y esto Y esto Las normas De usted Establecen Esto y esto Hasta el momento No he tenido respuesta No se preocupen Un mes Le damos respuesta En 15 días En 3 días Entonces usted Se convierte Como en una especie De agilizador De los demás Como que lo que Los demás Tienen que hacer Usted lo realiza Por ello Porque los frutos Como que se tardan Un poquito Pues no se ven El 8 de oro También anuncia La posibilidad De comerse Una buena comida En el mes Una buena ensalada Una buena carne Que le de gusto Para que usted Se sienta Mucho más Fortalecido El 8 de oro Habla también De algún tipo De suplemento Nutricional O asistencia Profesional En salud Para incrementar Mucho más Su potencial mental Para incrementar Mucho más También Su potencial Físico Ok Bueno Ahora Nada más Y nada menos Está apareciendo Hoy Si señor La carta De la reina De copas Al revés Prepárese Para recibir Hoy La visión Profética De los cielos Para su vida Asociada A la carta De la reina De copas Al revés Es una visión Profética Celestial Para su existencia Terrenal Reina De copas Al revés Se dice Que así Como aquella Dama Que le han Molestado La han Robado Le han Sido Infiel Le han Quitado Lo que Es suyo Le quitaron Su ascenso Le quitaron Su cargo Le quitaron Algo Que era Verdaderamente Importante Para ella Que ella Mantenía Como secreto Pero se Enteraron Y se Lo quitaron Los lobos Los lobos Marcados Por los Colmillos Sedientos Así Usted También Como persona Podrá Encontrar Que hay Cosas Que usted Desea Que hay Otros Como que La logran Más Fácil Hay Personas Con las Que usted Desea Salir Pero Como que Se Posterga La Reunión Como que No se Deciden Sobre todo Si es Una Nueva Relación De Pareja Muchos Me estarán Preguntando Enrique Pero Explícame Por qué La reina De copas Está Hoy Al revés La reina De copas El día De hoy Está Al revés Porque Habla De que A pesar De sus Aspiraciones Personales Hay tiempos Y lapsos Que cumplir O sencillamente Usted Actualmente No tiene Todo el dinero Que quiere De repente Usted Quiere invertir Hacer una inversión En un apartamento Quiere invertir En un buen Un buen Un negocio Un negocio De ferretería De venta De computadora Y no tiene El financiamiento Para lograr Eso O las personas No confían En su proyecto Entonces se quedan Las personas Cruzadas De brazos Fin Del horóscopo Vamos Ahora A prepararnos Para recibir La visión Profética De los cielos Asociada Hoy A la madre Celestial Es la más Grande Es la más Bendecida Es la más Sublime Es la madre Celestial La madre Celestial El día De hoy Nos llega A invitarnos A Hacer florecer Todo Nos invita A sembrar Sembrar En el entorno Dice la madre Celestial Que tenemos Que tenemos Que tener Voluntad En el corazón Nos revela Hoy más Que nunca La madre Celestial Que tenemos Que tener Un pensamiento Organizado Organizar Nuestro Pensamiento Ok Y nos revela Hoy La madre Celestial Que debemos De mantener Firme El impulso ¿Qué significa Esto que nos Está revelando Y la madre Celestial Bueno Nos está Dictando Y tal cual Se lo estoy Diciendo Esto Significa Que por mucho Que nos Podamos sentir Cansados Que por mucho Que nos Podamos sentir Agotados Que por mucho Que hayan Habido Personas Que nos Hayan Intentado Herir Si estamos Aquí Si estamos Aquí Miren lo Siguiente Estamos Vivos Estamos Respirando Tenemos Los ojos Abiertos Bueno Hacemos Oración Cada Día Bueno Hacemos Meditación Cada Día Si Verdad Estudiamos Cada Día Comemos Cada Día Amamos Somos Amados Y amamos Verdad Ah bueno Que pasó Todo eso Lo vivimos Porque Dios Quería Que fuéramos Cada vez Más Fuerte ¿Ves? Ah Recibimos El ataque Si Para que Hoy en Día Podamos Entender A los Que son Atacados Y poderlos Ayudar Y de Esa Forma Ser Dignos Hijo De la Más Bendecida Que es La Madre Celestial Que les Parece El mensaje Bellísimo Recuerden Este fue El horóscopo De Enrique Estoy Para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos